A casi dos años del asesinato del ex viceministro Dr. Fulianes, la Fiscalía presentó la acusación formal contra 16 mineros. Este crimen fue registrado el 26 de agosto de 2016. Incluyen los tres declarados rebeldes, todos ellos han sido acusados y bueno, ya vamos a entrar a la fase de juicio oral. Los delitos contra los mineros cruzan por asesinato, robo agravado y atentado contra la seguridad del Estado. Entonces, nosotros al momento hemos logrado colectar todas las pruebas que van a lograr identificar a los autores del asesinato del Dr. Rodolfo Fulianes. Así como también estamos seguros de que el Ministerio Público tiene también todos los elementos de prueba que van a lograr también dar con los responsables de este lamentable hecho. Recordemos que Fulianes se desplazó hasta el lugar del bloqueo para intentar dialogar con los cooperativistas mineros que protestaban por una nueva ley. Gracias. 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 Gracias.